Bueno, somos estudiantes de la unidad educativa OEQ, vamos a hablar sobre el tema de función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. A continuación, la explicación de la palabra. Con respecto a una variable aleatoria de probabilidad, se define una función de probabilidad, la misma que se asocia con los valores de aquello, es decir, el dominio de la misma. La función de probabilidad pertinencia a la función de X factorial, es decir, la función de probabilidad es igual al dominio, esto es igual a X factorial. Este ejercicio trata de lanzamiento de tres monedas, donde se va de caras y donde se va de ser. En el número de caras salió tres veces sello, en el número de caras uno salió dos veces sello, en el número de caras dos salió una vez sello, en el número de tres salió tres veces cada. ¿Qué es la probabilidad? Si calculamos la probabilidad de X igual a cero, podemos ver que entre los tres factores se repite solo una vez sello, triple sello en esta vez, es decir, no se encuentran ninguno acá. Esto sería igual a un octavo. El resultado final sería igual a 0,25. Vamos por la siguiente probabilidad. La probabilidad de X igual a 1. Esto es igual a 3 sobre 8. Como podemos apreciar aquí, se encuentran los tres valores sobre los ocho factores. En el tercer caso, X sería igual a 2. En esto igualmente sería tres octavos. Por el final, se repite tres veces entre los ocho factores. Esto es igual a 0,75. Vamos, por el cuarto valor, X es igual a 3. Esto es igual a un octavo. ¿Por qué? Porque uno solo a veces repite tres veces, caro. Esto es igual a 0,125. Y aquí podemos encontrar la probabilidad de los valores anteriores ya dichos. La representación de este tipo de funciones se le hace a través de un diagrama sagitario, como el cual podemos observar aquí presente. Nosotros hemos tomado el ejemplo del lanzamiento de una manera, el cual, donde S significa sello y C significa car. Acá ven que car que A es la variable aleatoria y B es la representación de la probabilidad. Esta representación de la probabilidad nunca nos puede dar mayor que 1. Ya, donde, acá lo vamos a explicar en este siguiente ejemplo, donde tres veces S nos podría dar Null, el cual nos da un resultado de 0,125. Donde una vez nos daría cara, nos da un resultado de 0,375. El resultado de dos veces cara, nos da el mismo resultado de 0,375. En cambio, donde nos daría tres veces cara, nos da un resultado de 0,125. La gráfica de 1 funciona en probabilidad. Lo que hacemos aquí es representar gráficamente la probabilidad anteriormente ya explicada. Como podemos ver, en este caso podemos ver que el lado horizontal que representa X es el valor al actor. En este caso sería el número de clientes que va a ser un matiz. Y la probabilidad de devolución o el número de probabilidad se representa en Y. Nosotros podemos ver que la función de X es igual a la probabilidad de X es X factorial. Bueno, ya, como podemos apreciar en esta gráfica, la máxima devolución del producto será de una persona. El cual encarga un 0,450 de devolución y el mínimo será de seis personas. El cual sería de un 0,02% de devolución. Acabo de cantar que la probabilidad nunca pasará de uno a uno. Muchas gracias por su atención. Este es el tema de la exposición.